¿Qué? ¿Los jóvenes no podemos? Gracias a nuestra propuesta. Ahora se imparta educación ecológica a los niños. Los jóvenes propusimos la ley de reciclaje. Más empleos. Y menos basureros. En el Partido Verde estamos cumpliendo. Claro, los jóvenes sí podemos. Partido Verde Ecologista de México. El Partido Joven del México Nuevo.